Fueron 3.500 alumnos que le rindieron honores a la gesta heroica de Arturo Prat Chacón y sus marineros en el desfile realizado en Plaza 21 de Mayo. Una participación activa tuvieron los estudiantes de Prebásica de la Educación Municipalizada, quienes entusiastas desfilaban rindiendo honores al máximo héroe naval chileno. Muy contenta, muy emocionada también poder decirle a la comunidad, contarles que rindieron el homenaje a las Glorias Navales, nuestra educación parvularia, nuestros parvulitos de prekinder, kinder, la jornada nocturna también lo hizo, las caletas también, Chanaballita, San Marco y hoy culminamos con 3.500 alumnos rindiendo homenaje a las Glorias Navales, como lo decía. Directivos, docentes, profesores, apoderados, se comprometen cada año con inculcar a los estudiantes el amor a la patria, conmemorando un año más de aniversario del combate naval de Iquique y Punta Gruesa. Realmente muy buena, porque los estudiantes se merecen esta fecha para participar en todo lo que es la gloria del 21 de mayo. Me parece bien que estén participando los niños sobre todo. Bien, porque ha cambiado, ha evolucionado muy bien todo. Yo tengo un nieto que está en el coro y es maravilloso que ellos participen desde chiquititos y que sepan bien la historia nuestra, cómo sucedieron los hechos. En el Liceo Bicentenario Santa María. ¿Cómo parece la educación que le entrega este establecimiento? Muy buena, pues yo lo cambié de otro colegio el año antepasado y encuentro que es buena, porque ahora tienen ayudantía y todo eso. Muy bonito, muy bonito, porque aparte de eso, tengo mi guagua ahí también en el coro blanco y muy bonito todo el acto que se está produciendo aquí, en el caso de Ramos. Muy buena, muy buena. Me gusta mucho, porque yo creo que es una instancia para que los escolares iguales se incentiven. En esta oportunidad está en el coro, pero he visto cómo practican. Me gusta, me gusta, pero los profesores son muy entusiastas, enseñan bien a los niños, son preocupados, se preocupan de los niños. Aparte que hay integración, hay hartas cosas para los niños que tienen problemas. Así que no, estoy muy de acuerdo con la educación municipal. Estoy contenta de estar acá. Estoy súper emocionada por haber cantado. Me encanta participar de este desfile. Me gustó cantar en esta canción con mis compañeros en el coro. Y es porque me gusta venir en el coro cuando era niño. Me gusta como ve a cantar a mis amigos. Le vivo en la coro de Navale y Arturo Prat. En la ocasión desfilaron todos los establecimientos municipalizados dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, los colegios particulares y particulares subvencionados, quienes le rindieron a través de un masivo desfile, homenaje a la gesta heroica de Prat y sus hombres, a 138 años del combate naval de Iquique. Complicación Raquel Domínguez Hidalgo, coordinadora de convivencia.